Dale like a mis videos para que más personas puedan acceder a este conocimiento. Yo quiero cambiar por mi ex, Rodrigo. Yo quiero demostrarle a él o quiero demostrarle a ella que soy una persona distinta. Entonces, si usted piensa de esa manera, no hay un cambio real. El cambio es transmutación, es transformación, o sea, aspectos oscuros en aspectos de luz. Si usted tiene creencias limitantes, pasar a creencias saludables de prosperidad, de abundancia, de empatía. Si usted ha actuado como una persona inmadura, actuar como un hombre sabio o como una mujer sabia. Pero todo ese aprendizaje es un aprendizaje interior. No es, digamos, una fachada. O tú te pones una máscara donde pareces una persona distinta, pero esencialmente eres la misma persona que funciona en el mismo nivel vibratorio, en el mismo nivel de conciencia, que le ha hecho mal a tu expareja, que has tenido responsabilidad en la separación, pero que ahora te disfrazas de otra cosa, entonces dices, yo he cambiado. Eso no es el cambio al cual me refiero. Si usted plantea las cosas en esos términos, en realidad no va a haber transmutación. Va a hacer las cosas mal. A veces ponerse una máscara frente a un ex da resultados. Sí, da cierto resultado. ¿Por qué? Porque tu ex todavía te quiere, todavía te ama, todavía hay conexión. Y cuando uno ama, ve en muchos casos lo que quiere ver, lo que desea ver. Entonces, de pronto tú ves a tu ex que tiene una máscara nueva, se viste con otras energías, con otras palabras, con otro amor, aparentemente. Entonces tú enseguida crees. Y después a los pocos días tú descubres que es la misma persona de siempre, pero que ha usado una máscara y te ha engañado, y tú te haces autoengañado. Entonces se desperdicia una oportunidad. Se desgasta la relación. Después va a ser un poco más difícil volver a creer en esa persona. Esa persona tendrá una máscara puesta. Dice que es uno, pero resulta que ya me lo hizo en el pasado. Y volví a lo mismo de antes. ¿Cuántos hombres machistas dicen voy a cambiar? Voy a funcionar de otra manera. Voy a respetarla a mi mujer. Voy a darle sus tiempos. Voy a permitirle. Tú no vas a permitirle nada. Sigues operando como un hombre machista. Una persona adulta, responsable y consciente, no hace falta que uno le permita o no le permita como hombre a una mujer. O sea, cada uno tiene su libertad para utilizar con inteligencia, con sabiduría. Entonces muchos hombres machistas dicen voy a salir de este formato machista en el que me han educado. Mi padre ha sido así, mi abuelo ha sido así, mi bisabuelo ha sido así. Y todo el linaje masculino ha sido de esta manera. Ha sido de esta forma. Entonces yo voy a salir de esa programación mental y actuar en otro nivel de conciencia. Bien, ok. Y qué es lo que haces tú para eso. No, voy a empezar a actuar distinto. Voy a estar más abierto, voy a estar más amoroso, más comprensivo. Voy a intentar entender que las cosas nuevas que está haciendo ella, ella las necesita hacer porque ella está en una etapa de creatividad, de explosión, de evolución. Fantástico. Entonces vuelven las dos personas a estar juntas. Y al segundo día la mujer hace algo que este hombre percibe como peligroso. Entonces vuelve a actuar en el mismo patrón machista y la quiere hacer sentir culpable y la quiere manipular. Y después este hombre se da cuenta que ha metido la pata y pide perdón. Y después vuelve a cometer un error y después pide perdón. ¿Por qué? Porque no está hecho el trabajo para diluir esa programación machista con la que en general venimos los hombres. Venimos ya de una cuestión de linaje, digamos, masculino. Esto lo venimos heredando, la sociedad nos programa de esta manera. Entonces operamos en función de lo que aprendimos. Entonces cuando uno actúa en este nivel de conciencia, uno no sabe actuar de otra manera y cuando quiere uno actuar de otra manera, uno se da cuenta que todo el tiempo se tropieza con el machismo con el cual te han programado. Y cada vez la jodes más. Porque tu machismo podrá ser efectivo para tener a raya a una mujer no empoderada. Pero cuando esa mujer empieza a despertar, empieza a descubrir que es una diosa, empieza a liberarse, si tú no acompañas ese proceso evolucionando tú, tú te vas a sentir frustrado y vas a atacar todo el tiempo a la mujer. Esa la va a hacer que quieres sentir mal, la va a hacer que quieres sentir culpable o que no vale, etcétera, etcétera. Entonces los cambios en hombres y en mujeres deben ser procesos de transformación reales, no simplemente para demostrarle a tu pareja que eres una persona distinta. ¿Cuántas mujeres yo he visto que me han dicho, Rodrigo, quiero cambiar para que vuelva a creer mi novio en mí? Por ejemplo, ¿no? Esto lo escuchas un tiempito. Yo soy posesiva, soy celosa, soy temerosa, soy muy insegura, entonces lo estoy hostigando todo el tiempo, lo estoy controlando todo el tiempo. Voy a ser distinta, ya me di cuenta. Y a los dos o tres días de volver le sucede lo mismo. La mujer percibe que este hombre puede ser que la abandone. ¿Por qué? Porque esta mujer ha quedado programada con el abandono. Que quizá le transmitió su madre, porque quizá su madre ha sido abandonada por su marido. Y ha pasado toda la vida sola mascullando rabia, enojo, resentimiento. No ha podido sanar. Ha transmitido eso de manera inconsciente a la hija. Entonces la hija es una persona insegura, temerosa, controladora, porque no quiere repetir la historia de la madre. Pero no basta con decir, no quiero repetir la historia. Hay que trabajar en uno mismo. No en un cambio de tipo cosmético o superficial. Lógicamente, por algo uno empieza. Si uno ya empezó y uno va de a poquito profundizando lo que uno quiere lograr, fantástico. Pero un cambio cosmético no va a alcanzar. Porque tú al segundo día vas a empezar a controlar ese hombre. ¿Y dónde ha estado? ¿Ha venido 15 minutos tarde? ¿Ha bajado alguna aplicación? ¿Necesito tus claves de redes sociales? Una persona te puso me gusta en una red social. Son todas fantasmas de la mente. Son todas fantasmas de la mente. Y ni hablar si ese hombre de verdad es infiel. O sea, y tú, en tu inseguridad, en tu miedo, en tu temor, descubre la infidelidad porque vas a decir, toda la paranoia que yo tuve era toda real, estuvo toda acertada, y es la manera correcta de ser. Porque descubrí la infidelidad, entonces yo no estaba loca. Entonces tú ahí reafirmas el lado más tóxico tuyo. Entonces con el próximo hombre lo mismo, con la próxima relación lo mismo. O sea, para avanzar en el amor, yo creo que hay un momento donde uno debe perdonar a los hombres que han pasado por tu vida, en tu caso si te han hecho daño, o a las mujeres. Y también hacer un ejercicio que implica mucha grandeza, que es agradecer la presencia de esas personas, porque uno, a través de las mujeres o de los hombres que han sido nuestras parejas en esta vida, hasta el momento actual, hemos hecho muchos aprendizajes. Más de lo que nosotros creemos. Entonces es importante agradecer a esas personas. Es importante perdonar. A veces el perdón no es una cosa sencilla. A veces el perdón es una cosa muy compleja. Muy compleja. Las relaciones en el momento actual a veces no funcionan. Si tú miras para atrás, esa misma persona tuvo tres, cuatro parejas, todas relaciones catastróficas. Todas relaciones de violencia, tóxica, de abandono, de ausencia, de desilusión, de poca creatividad, de poco amor empático, saludable. Entonces eso se debe sanar para alivianar un poco el peso, si no todo el rollo mental, todas las historias mentales que uno ha experimentado. Si uno no las perdona, y si uno no se perdona también a uno mismo, te acompañan a tu próxima relación, o están presentes en tu relación actual. Y son fantasmas muy poderosos. El miedo es una energía muy poderosa. Yo sé que en este punto mucha gente suele decir, pero escúcheme, Rodrigo, los brujos no hablan así. Los brujos no prestan atención a estas cosas. Bueno, es que por eso la brujería, la magia, tratada de una manera superficial, no sirve para nada. O sirve para muy poca cosa. Todos esos rollos interiores, esas heridas emocionales, heridas internas, se manifiestan, generan cambios energéticos, generan cambios o enfermedades en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional. Entonces nos vemos afectados mucho peor que si alguien nos hubiera hecho una brujería en el panteón de cementerio. Pero resulta que la gente a veces le tiene mucho respeto a... Alguien te trabajó en un cementerio, pero no le presta tanto interés a todas las heridas emocionales internas que llevamos los seres humanos, los hombres y las mujeres. Porque hemos interactuado con otros hombres, con otras mujeres, y nos hemos hecho daño, pero hemos aprendido mucho. Había que pasar por esa situación. Había que pasar, había que hacer los aprendizajes a veces por la mala. Simplemente dejo este comentario. El que le pueda servir, ojalá que le sea de utilidad. El que le pueda servir, ojalá que le sea de utilidad.